Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy estoy muy contento pues el día de mañana Van a reiniciar Todo el tema de Camino Squad Y aquí seguimos acumulando Recompensitas para ver A donde llegamos entre mañana Y pasado, dicho esto Os lo tengo que decir, casi Llegasteis, casi llegasteis A 2000 likes el día de ayer No me lo estoy creyendo Gracias a Dios nos hemos quedado 200 likes Y no me tengo que comprar Todavía la oferta de Mavis Que toca hoy, me lo habéis pedido Me lo habéis dicho y hoy Vamos a hacer un par de cositas Antes de empezar y partidas y todo lo que sea Vamos a abrir varias recompensitas de aquí No todas porque además estamos Acumulando nuestras primeras Piñatitas, que madre mía 3000 gemas Para las piñatas me parece Una auténtica locura Pero vamos a hablar de algo que ya os he Hablado en un short que no puedo Traer un vídeo porque no sé si es Oficial o no, no sé si es oficial Entonces, bueno Como muchos sabéis se ha visto por ahí Ciertas skins de Transformer Y de Squad Buster Eso ha sido muy interesante Pero parece que los chicos de Squad Buster Son un poquito Son un poquito traviesotes Y no son solo los únicos guiños Y posibles colaboraciones que pueden hacer Entonces, ya se ha visto en otros juegos Como en Brawl Star Que se está teorizando Bob Esponja O en Class of Clans Que se ha visto Anime Collaboration Hoy vamos a hablar de que Posiblemente en un futuro cercano Medio y lejano Vamos a ir viendo nuevas colaboraciones O si no es una colaboración Un guiño ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si yo me vengo por aquí Yo estaba pensando en comprarme Mi skin de Nita Tanuki La verdad que está muy guapa Y también mi skin de Boki Udo Los dos están muy guapos Pero ciertamente me he tenido que decidir Por Nia Nia, sí Nita Tanuki ¿Por qué? Porque es claramente un guiño Es decir Es exactamente igual Que Super Mario 64 Muchos de ustedes no lo conoceréis Pero otros sí Y he dicho Squad Buster le sabe A la de pegarte ahí un tirito Y que tú digas A lo mejor sí A lo mejor no Entonces, el día de hoy Voy a adquirir Esta skin de Nia De Nita Tanuki No sé qué me pasa hoy con Nia Me sale de Bea Entonces La voy a comprar Sin más preámbulos 600 tickets De estilo Madre del Señor La compramos Que además viene con Con el oso encima de la cabeza Me fascina De momento me dice Ah, ya no puedes comprarte más No te preocupes El día de mañana tendremos más tickets Recordad Que con el reinicio De la liga Squad A los que hayáis llegado Os van a dar 600 tickets Así que yo me voy a venir aquí A mi Nita Detalles Y Nita Tanuki Que se viene Con nosotros Dicho esto Y como he dicho anteriormente De hecho, no sé si tenemos a Nita Por aquí Diría que no Ahora lo veremos ¿Qué tenemos por aquí para abrir? Bueno Lo primero Un cofrecito común Un cofrecito común Bastante Bastante Humilde De 6 unidades Creo haber contado 7 No he contado Seguimos acumulando primos Que son unos poquitos Y tenemos también Un cofre muy especial Como tú Porque has dejado tu like ¡Wow! Un 10% de batería Eso sí que es especial Bien Bandida 5 No es que me haga Especial ilusión Tenemos 1000 moneditas de oro Tenemos 10.000 monedas de oro Por aquí Que sí me parece Una auténtica locura El guerrero de oro Que ahora lo vamos a poner Que venía free Y eso Uno no se puede resistir Voy a obtener el ticket Y ahora sí Vamos a pillar Lo que van a ser Los tickets de estilo Entonces Antes de acumular Más recompensitas Yo diría que no nos renta Bueno Esto ya no tiene tiempo Se me había olvidado Se me había olvidado Pillo 10.000 de oro por aquí Pillo 2.000 de oro por aquí Y ahora sí Lo dejo aquí Ya esto Para el día de mañana Para acumular Todas las recompensitas Posibles Que además He cogido varios tickets Mira 230 Tengo que decir Antes de seguir con el vídeo Que Que una skin te valga 600 Me parece Óptimo Me parece Aceptable Me parece Decente Pero que un emote Me cueste 100 Creo que se han pasado Creo que se han pasado Sobre todo Porque si nos venimos Aquí a personalizar Hay 185 Es decir Estamos hablando De que Voy a coger la calculadora Vale No me odiéis 185 por 100 Estamos hablando De 18.500 tickets Y Claro 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 Aquí Que lo tengo yo aquí Acumulado Para que lo hablemos El día de mañana En el lote de emojis Que no me dejan reclamarlo Te dan un emoji Una unidad de emoji Que me estás comentando Que me estás comentando Como que una unidad de emoji Bueno Tranquilidad No te lo digo nada Por si me preguntas Como sé que mañana se reinician Bueno Si te vienes a Liga Squad Verás que Quedan Para mi quedan 20 horas Para ti No lo sé Entiendo que es lo mismo Pero quedan 20 horas Para que se reinicie Que de hecho Me quedan nada Para un multiplicador Triple de cofre Ni más Ni menos Entonces Que vamos a hacer El día de hoy Porque Bueno Sabemos que Squad Buster Va a sacar colaboracioncitas Ya hemos visto un par de ellas Como se me olvida Colocar A nuestro A nuestra estatuilla De oro Pum Oye Tenemos otra Verdad La verdad Que podríamos intercambiar Esta con esta Exacto Pongo aquí las especiales ¿Sabes? La que ha sido gratis La que ha sido gratis La de Liga Squad Y nuestra primera Skin de Kaiju Y aquí Podemos ir colocando Las de oro Como si fuéramos Ricos y poderosos Pero la verdad Es que por favor Dejalo tu like Y suscríbete Y dicho esto Voy a mirar Quedan 7 minutos Para la siguiente Tengo un multiplicador De cofre Entonces estaría muy bien Si nos dieran A Nita Tanuki Que la Ah bueno Si la tengo ahí Tengo a Nita Tanuki Y no la voy a utilizar No Que va No que va Y encima Bosque de cristal Puede ocurrir algo Más maravilloso Que un bosque de cristal Para nuestra Nita Tanuki Pues eso Eso mismo he pensado yo Vale Mi objetivo del vídeo de hoy Que además ahora vamos a hablar De Nita Un poquito Porque Nita Actualmente está Diría que bastante fuerte Bastante Bastante fuerte Uy He pillado a la arquera Por inercia Inerciosa La verdad Recordemos que en este modo Los árboles son bastantes Bueno Y este señor Que se ha venido Estatua de cera Que ha venido a quitarme Mi luteito Porque patatas fritas Además lleva lo mismo Que yo Una unidad de vez A ver Voy a soltar En la olla ¿Tú dónde vas Mi brother? Que voy a por ti Voy a por ti Y no tendré piedad Señor bot No, no, no Cuidadito aquí Bueno ha abierto Ha abierto Pero yo creo que podemos Contra él Tiene bastante vida No tengo oro Tío No tengo oro Y él sí Parece ser Vale Yo creo que podemos Contra él Yo creo que podemos Contra él Y ahora hablamos Perfecto Estatua de cera Gracias señor NPC No, por favor Otro cofre no Vale, perfecto Perfecto Guerrera curandera Es una buena manera De empezar Recargamos por aquí Vamos a pillar mercader Que bueno No es mucho Pero así podemos Seguir farmeando Por aquí Y tengo que hablar Y lo habréis visto muchos Es que Nita La han bufeado Pero la han bufeado También a nivel Semisecreto No sé si lo habéis Visto De que Nita Tiene un pequeño buff Pero es que el oso De Nita Ahora tiene más De un 50% De vida extra Más de un 50% Sabéis la locura Que es esa Pero lo digo en serio Es decir Tiene prácticamente El doble De vida A ver No el doble Pero bastante más Y eso me parece Una auténtica salvajada Pero me parece Me parece brutal No por nada Sino porque Es bastante De free Ese pedazo de buff No un 20 No un 30 Un 50% Y se está notando A la hora de llevar Un oso En la parte de adelante Porque además Nita te acompaña Desde la parte de atrás Mira hablando de Nita Ahí la llevamos Nuestro osito Ahora lo tenemos Que hacer grande Lo tenemos que hacer grande En nuestro objetivo Nita Efectivamente Ahora llevamos Doble oso Ya nos falta Una unidad de oso Que además Se nos empieza a cerrar esto El modo en el que estamos Es el de Madre mía Acaba de pasar Un pterodáctilo Por la ventana Vale Dame otra Nita Hostia Rey bárbaro Es fuerte La verdad Tenía que escoger A rey bárbaro Este señor Se quiere enfrentar A nosotros No entiendo Por qué Vale De momento No me quiero enfrentar No mate a Nita Por favor Todavía es pronto Para ella Vale Nada Tendremos que enfrentarnos Aquí parece ser A ver Yo creo que Contra él Podríamos Porque tenemos Varias unidades Fusionadas Tenemos guerrera curandera Lo único malo Es que no tenemos Muchos recursos Vale Vale Cuidado Nita evolucionada Nita evolucionada Perfecto 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 Bien Era Tenemos varias fusioncitas Parece que no Pero tenemos varias fusioncitas Entre ellas Bueno Tenemos tres La arquera Que está en modo bebé Hasta el día de mañana Que tengo unas ganas De evolucionar La que estoy loco Lo digo en serio Pero mientras tanto Vamos a seguir farmeando Por aquí Vamos a venirnos por aquí Guerrera curandera Es lo que nos tienes que dar O un mortis Un mortis también es bastante Decente Aceptable Mira el hechizo de furia Que he visto por aquí Me lo voy a dejar Como el que no quiere la cosa Porque parece que voy último Pero tienes que confiar Mira Rey bárbaro Madre mía El oso que llevamos aquí Madre mía El oso El que venga por nosotros Va a ver las estrellas Te lo garantizo Ojalá venga algún jugador En plan Vengate Mira, mira, mira Nadie se quiere enfrentar A nosotros Lo entiendo Lo respeto ¿Tú también quieres? Bueno Creo que se ha dado cuenta De que llevamos hechizo activado Aún así No pillamos a ninguno Del resto de jugadores Y supongo que es pues Porque tienen Muchos mercaderes Y muchas gemas Holy moly Todo lo que está lloviendo En cuestión de gemas Aquí, eh Vale, cuarto lugar Y que no pillo ninguno Cuarto lugar Cuidadito Cuidadito aquí A ver, tenemos bastante Bastante Un cuarto puesto Bastante humilde Diría Y con una Nita Tanuki No hemos sufrido mucho Verdad que no hemos hecho PvP Y puede que haya fallado Un poquito El El Hechizo de De furia, ¿no? Pero Pero da bastante gustito Bastante placer Jugar ahora con Con Nita Cuando antes Preferías evitarlo ¿No? Como Como jugador Bueno Que bien Fijaros lo que va a pasar aquí Diréis Samuel 14 pollos Que desaparecen En mi cara Es lo único malo de esto Imagínate Madre mía Gastar un Un cofre Cuádruple Y que te salga esto Lo único que me van a dar Un porrón de Mira, mira, mira Nos hemos quedado a nada Del cofre triple Madre mía Madre mía Madre mía Vale, volviendo al tema De las colaboraciones Quitando el guiño Claro De De Nita Tanuki A Super Mario Y lo que se está moviendo Por ahí de Transformers Que mola yo un montón Claramente Supercell está abierto A hacer más colaboraciones O más guiños O cositas parecidas Cosa que me parece Espectacular De hecho Antes de De continuar A lo siguiente Joder Que no No me voy a la squad Decís Que Que esta skin Y la del médico Que la tenemos también Por aquí Es claramente El team School De School De De calavera Que no de escuela School De De Pokémon Que son muy Pero que muy Pero que muy Parecidos Y tengo que admitir Que bueno Que un poquito Si No nos vamos a No nos vamos a engañar Pero oye Que ojalá sea así Y ojalá siga habiendo colaboraciones Porque eso al final Es lo que más mola Del Del mundo Y Tengo que decir Que ahora mismo El juego A ver Llevamos prácticamente Una semana Estamos viendo mucho De lo que se viene Y estamos a esperas Del Del evento De lo que viene a ser La La Lo de los emotes Que dijo P de Paula Pero Mañana reinician copas En 10 días Tenemos pase nuevo Yo creo que Que está habiendo Contenido muy rápido Y muy eficaz Barra fugaz Cosa que a mi me pone Feliz Contento Y alborotado Wow Madre mía Cofre ganga Se me había olvidado Que existía Y calderos de gemas Yo intentando Hacer un vídeo En el que os cuento Un poco Que opino De las colaboraciones Y cosas que están haciendo Alzo Este juego Diciendo Que te parece Si no Que te parece Y yo Ah bueno Si tu me lo dices así Jamás podré llevarte La contraria Vale Estamos en cofres ganga Tendré que concentrarme Un poquito Porque este Este modo Es un poco Un tanto Muy odioso Vale perfecto Ahora los cofres Tardan todavía más En salir Por lo que estoy viendo Bueno debería haber Escogido otra cosa Pero no pasa nada Lo importante es participar Vamos a pillar una shelly Vamos a pillar esto Por aquí A ver Que es lo que queremos En la vida Bueno pues en la vida Queremos poder abrir cofres Si es que salen Claro Mira doctor T Antes que mercader Claramente Porque aquí El tema de coger oro Es algo que va a pasar Un poquito Desapercibido Y ahora con todo esto Deberíamos Poder Ir ya fusionando Unidades Cuidado que aquí Nos confiamos Y no ocurre Lo que queremos Vale mercader Nita Tanuki Muy importante Porque aquí podemos tener Un buen ejército De nitas Mercader Mira vas a ser el primero Al que fusione Da la casualidad Y el destino Paul Perfecto Acaba de aparecer Un caldero de gemas No os preocupéis Nosotros Ahora después Vamos por ello Voy a pillar un Greg Porque la vida Así te sonríe Además tenemos Un buen Un buen Punto De abrir cofres La verdad Venga abrete cofre Por favor Gracias Vamos a pillar un Greg Por aquí Vamos a venir por acá Perfecto Otro Greg Fusionadito Vamos fusionando Unidades Que más nos va a salir Por aquí Vamos a recargar Dynamite Yo creo que Dynamite Es fuerte Muy fuerte además Arquerita Evolucionadita Mira además Pum Este señor llega aquí Nos da unas gemitas Y nosotros nos podemos Seguir marchando Montapuerquitos Puede ser la vida Más maravillosa A veces bella A veces color rosa Pregunto Vale Shely Bueno Arquera evolucionada Seguimos Para bingo Cold En busca de la evolución La verdad que tenemos Un círculo Bastante rico Y vicioso Por aquí Nita Esa es Nita 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 Maravilla O algo así Decía Y vamos a pillar Por aquí Vamos a recargar Cold Que me parece Maravilloso Seguimos haciendo Fusiones Rey bárbaro Madre mía Madre mía Rey bárbaro Vale Vea Que también se fusiona De momento Vamos quinto Pero no te preocupes No te preocupes Que todavía Da tiempo A Venga Abrete cofrecito No me digas Que me lo has quitado Maldito sea Me ha quitado el cofre Vamos a evolucionar A dynamite Vamos a abrir Este cofrecito También Montapuerquito Number two Yo diría Que me acaban Pelear 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 Creo Mira Una 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 Bea Bueno Una Bea A veces no se sumar Una pam Que diga Mira Bombita por aquí Mira Perfecto 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 Cuidadito por aquí Porque en la vida Uno nunca sabe lo que le va a salir Este me acaba de molestar un poquito Me acaba de molestar Vamos a ver si podemos curarnos Perfecto Montapuerquito Mira nos curamos Tranquilísimamente Tenemos Mortis Que nos sirve pues Bastante bien poco Diría Pero no pasa nada Lo importante es participar Además tenemos La curación aquí Que nos va a dar Otra anita Perfecto 40 segundos Toca enfrentarnos En breves Con algún jugador Calderos de gemas Los calderos de gemas Son muy importantes Vale Por aquí se está moviendo Se está moviendo Diría Ah no se está moviendo Diría que no se está moviendo De hecho Vale Pues yo me voy a quedar aquí Recolectando mis gemitas Mis humildes Y ricas gemitas De hecho me voy a venir aquí Y yo diría que con esto Yo me llevo este Este puestecito fácil Sencillo Y para toda la familia Eso va a explotar ya Eso es Me da un mortis evolucionazo Paso a primer puesto Porque patatas fritas Y tenemos un ejército Digno para poder pelearnos Con alguien Mira Pero por favor Que alguien venga Que la detenga Oh 5% de batería No 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 Bueno pues habrá que pelearse Habrá que pelearse Habrá que pelearse Yo en la vida No temo a nada Excepto a A que no ganen ¿Vale? Oye Muy bien peleado ¿No? Es decir Un cofre ganga Bastante rico De 400 gemitas Mira mi cara Por haber quedado segundo Mira mi cara Por haber quedado segundo Madre del señor Bueno 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 Interesante diría Interesante Curioso Cuanto menos Un cofre Especialmente grande Estoy muy contento El día de hoy Porque bueno Tenemos una skin nueva Hemos hablado De que posiblemente Vengan Más colaboraciones Yo la verdad No sé Que más quiere De hecho Nos hemos quedado A 5 unidades De experiencia Que más quiere Que más quiere Yo tengo que decir Para terminar Que bueno No he acabado Muy allá De hecho No sé ni en qué rango Estoy ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo rango? ¿Por qué no tengo rango? Mira De amigos Ah bueno Qué bien No me sale Creo que la liga squad Creo que está un poquito bugged Creo Mira Daniel está con 4200 copas Puede que Dani Le esté dando Un poquito Al vicio ¿No? A ver Nosotros tenemos unas 1800 Es decir Puede que estemos Hostia Es que estamos Claro Yo diría que el mil y pico ¿No? Yo puedo bajar aquí Hasta el infinito Y más allá Y que me encuentre Oye Dime que por debajo De los mil Por favor Que si no me veas No Parece que por debajo De los mil La verdad es que tengo que jugar Un poquito más de De liga squad Yo diría Mira Ah se queda Ahora se para en el mil Vaya vaya Parece que en esta siguiente temporada Nos vamos a tener que poner Las pilitas Mi gente Nos vamos a tener que Que poner Serios Para Para hacernos destacar Un poquito En el top Yo por aquí Lo dejo Yo creo que va a estar Muy pero que muy bien Las siguientes Colaboraciones Que saquen Con muchas ganas De empezar el día de mañana Y nos vemos chicos Como digo siempre En el siguiente vídeo Bye bye